El programa en TIC Confío ha beneficiado a toda nuestra comunidad educativa. Los estudiantes porque empiezan a conocer que cualquiera de las situaciones en las cuales se compromete su dignidad puede constituirse en una agresión física, psicológica para los compañeros. Uno se expone a muchos peligros con las redes sociales, como por ejemplo los perfiles falsos. Niñas o niños caen de pronto enviando algunas fotos, algún tipo de contenido sexual y se presentan problemas como lo es el sexting. Ahora pues gracias a todo lo de TIC Confío, a todas esas conferencias, hemos aprendido a cómo actuar en todas estas situaciones que se nos presentan a nosotros los jóvenes. Estamos reunidos con la institución educativa. Los papás también empiezan a entender la necesidad y la importancia de acompañar a sus hijos mientras están conectados. Y las charlas de TIC Confío nos enseñaron a demostrar que las redes sociales bien utilizadas no siempre son como una figura de riesgo, sino que a través de nuestra página nosotros creamos contenido para diferentes eventos culturales, creamos contenido de risa para los estudiantes, nos enseñó a expresarnos, a abrirnos hacia las cámaras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!